Andes Colombo, juega Diego Crego, Crego, el zurdo, es muy difícil de detenerse, viene Crego, la descarga el medio con Cordeviola, no pudo Zuccaro, Fittaioli va, Fittaioli va, le da el arco, gol! Gol! Gol de Real Pilar, lo hizo Nicolás Fittaioli, tuvo demasiado tiempo para pensar, el número 8 para arrimarse, para acomodarla. Gol de Real Pilar, lo hizo Nicolás Fittaioli, tuvo demasiado tiempo para pensar,